Quiero invitarte el próximo jueves 20 de julio al Seminario de Estilos y Formas en la Academia Técnicas Colombianas para la Belleza Paulina. Por primera vez con el costo del seminario que será de 65 dólares incluiremos todo el set de cepillos de línea profesional Olivia Garden, los originales inscríbete ya en el 237 264 whatsapp 099 708 37 72 paulina academy un seminario que no te puedes perder te esperamos